Ya estamos, fin de semana, día sábado y vos sabés que esto es Brava en el 7, una cita impostergable cada sábado para disfrutar esas canciones que querés escuchar en la 94.9 y que podés ver a través de sus videoclips aquí en Brava en el 7. No te olvides que también podés ver durante las 24 horas las mejores canciones con sus videos en www.brava.com.ar Vamos a hacer el repaso de las 30 mejores y no podemos dejar de lado esta canción que se perfila como una de las favoritas durante este 2017. Hablamos de Monol Turizo y una lady como tú. También vamos a disfrutar de Marama, la canción se llama Vive y Disfruta. Y en el cierre, Mon Laferte, esta chilena que la rompe en los Grammys, una de las grandes candidatas y por supuesto está presente aquí en las 30 mejores. Quédate porque esto es Brava en el 7. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias a Aptra. Gracias a todas las autoridades del Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos, Mendoza. Mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento. Estamos muy felices. Las 30 mejores de Brava. Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida. www.brava.com.ar para votar las 30 canciones que están en la alta rotación de Brava. Las 30 mejores. El caso de Manuel Turizo que la rompe y está, por supuesto, entre los primeros puestos con una lady como tú. Que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Las 30 mejores. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte. Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca. Sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas. Te quiero pero tu cuerpo también me provoca poderte complacer. Cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer. Cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar. Que no te haga sentir mal. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. MTC, Manuel Turizo, KCO Beat, Joel, Julian Turizo, Sensei. KCO Beat, La Industria Inc. 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 Este es una versión líric del éxito de Marama Vive y disfruta en las 30 mejores Un auto de alta cama, oírme en las famas Si cuando llego, cansado al fin a casa No encuentro en tu cara esa sonrisa que me gusta Te voy a quejarme, no tengo motivos Nada me falta si estoy contigo La vida es una, vive y disfruta Mientras tú me des tu cariño Lo malo que te ha dividido No tengas miedo Ven que si cae lluvia Es pa' barrar temores Y las penas se van, van, van Ya se van, van, van Que fluya, vendrán tiempos mejores Y las penas se van, van, van Ya se van, van, van Baila nena con Marama Se hace van, van, van Se hace van, van Lo que me quede de vida Lo quiero con vos, mi nena linda No hay comparación si tú estás Si me besas, si me besas Si te sientes sola Iré a cualquier hora Iré a cualquier hora Y todo estará bien Yo lo sé Ven que si cae lluvia Es pa' barrar temores Y las penas se van, van, van Ya se van, van, van Que fluya, vendrán tiempos mejores Y las penas se van, van, van Ya se van, van, van Se hace van, van, van Se hace van, van ¿De qué me sirve? Si no te tengo en mi cama Ven que si cae lluvia Es pa' barrar temores Y las penas se van, van, van Ya se van, van, van Que fluya, vendrán tiempos mejores Y las penas se van, van, van Ya se van, van, van Baila nena con Mama Ya se van, van, van Ya se van, van Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones, Brisa Carleto Felicitaciones, ganadora del viaje a Europa Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial Y vota a tu preferida Mon Laferte está nominada para los premios Grammy La tenemos acá con tu falta de querer Que es una de las canciones que Puedes llegar a ingresar en las 30 mejores de Brava Acordate que podes votarla en www.brava.com.ar Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Las 30 mejores de Brava Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Đâyo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Te pierdas y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No podía soportar Con tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Haber sobrevivido millones de rezagas Hace algunos años pateaba la calle Haciendo la paz y metiendo postales El mundo está lleno de c*** Y especialmente está llena de c*** No voy a morir de amor Si con el atapante de unos asuntos pendientes Su madre está decidido y sus hermanos me huyendo al bar Aromas que me quiero llevar Silencio siempre quiero cantar Uh, son dos Las caras de la luna son dos Y a la alegría, alegría, mi corazón Y a la mañana se nace el dolor Y sabrá que en ti necesitaremos más Y sabrá que en ti necesitaremos más Vamos, que escuchen en Puebla, que escuchen hacia Puerto Rico, que escuchen en Cuba ¡Alegría, alegría, mi corazón! Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño ¡Felicitaciones, Brisa Carleto! ¡Felicitaciones, ganadora del viaje a Europa! Bienvenidos una vez más a este bloque Made in Argentina en Brava en el 7 De nuestro programa ganador del Martín Fierro Federal 2017 Hoy te vamos a presentar gran, gran hit Satélite 23, junto a Dred Maray, Aprender a Olvidar Y después te vamos a presentar el nuevo corte del Chano Lo promocionó y difundió por todas las calles de Buenos Aires A través de pasacalles, buscando a Clara ¿Por qué? La canción y el video se llaman Claramente Y es lo que llega hoy al Made in Argentina de Brava en el 7 También los podés escuchar, acordate, en la radio En la 94.9, todos los días Arrancamos entonces Made in Argentina en Brava en el 7 No será fácil aprender a olvidar Perdón por causarte dolor Perdón por haberte dejado Perdón por causarte rencor Perdón porque me perdí El sol No brilló como ayer El sol Me lastima la piel El sol Ya no es lo que fue El sol ya no es el sol Perdón por causarte dolor Perdón por causarte dolor Perdón por haberte dejado Perdón por causarte rencor Perdón Perdón porque me perdí Perdón Ya no hay manera en esta vida Perdón No hay manera de volver Perdón Ya no hay manera y esto es cierto Perdón No tienes ganas de entender No será fácil aprender a olvidar No será fácil aprender y volver a más No será fácil arrancarte de mi vida ya No será fácil aprender a olvidar No será fácil aprender a olvidar No será fácil aprender y volver a más No será fácil arrancarte de mi vida ya No será fácil aprender a olvidar 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 Sonido Perdón por causarte dolor Perdón por causarte dolor Perdón por causarte dolor No será fácil aprender a olvidar No será fácil aprender a olvidar No será fácil aprender y volver a amar No será fácil arrancarte de mi vida ya No será fácil aprender a olvidar Claramente amanece y las lunas son las de ayer Que el dolor no regrese, enemigo que conoces Pero desaparece y se aparece cada luna sombría No viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón No peleaba sus guerras, ni al revés su vocación Pero en cada momento no hacía falta yo Clara no me quería Claramente clara no me quería No me elije y no me elegía Cuando muera paso haré mi vida Clara no me quería Se escucharon las notas Que lloraste entre anoche y hoy Que desafinarían La alegría y la decepción Yo pensé que la vida Yo pensé que la vida Era estar con vos Pero no me querías Claramente clara no me quería No me elije y no me elegiría Cuando caía el sol Cuando caía el sol Haré mi vida Clara no me quería Cada tanto viajo a la deriva O a conmigo la melancolía Y me acuerdo cuando te reía Y me acuerdo cuando te reías Pero no me querías Claramente clara no me quería Claramente clara no me quería No me elije y no me elegiría Cuando caía el sol Cuando caía fe o haré mi vida Claramente clara no me quería Claramente clara no me quería Me gusta estar al lado del camino Fumando el lomo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Haber sobrevivido millones de resacas Hace algunos años bateaba la calle Haciendo la paz y vestiendo postales El mundo está lleno de c*** Y especialmente está lleno de fruta No voy a morir de amor Un chico de la tapa Tiene unos absuntos pendientes Su madre está de gira Y sus hermanos me huyendo en el bar Hay aromas que me quiero llevar Silencio siempre quiero callar Huuu... Suntos... Las calles de la luna, son dos Las calles de la luna, son dos Y a la alegría venía mi corazón Y la verdad es que nadie se lo hagan Y la verdad es que no necesitaremos nada Y la verdad es que no necesitaremos nada Vamos, que escuchen en Puebla, que escuchen así en Puerto Rico, que escuchen en Cuba ¡Alegría, alegría mi corazón! Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Toda la civilización fue construida fuera de la parte de una fuerza disponible Pero solo puedo hacer tantos ¡Shh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Alcon Warner Bros. Pictures Hay un orden para las cosas Eso es lo que hacemos aquí Tenemos orden El productor ejecutivo Ridley Scott El mundo está construido en una caja que separa la gente ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El trabajo es una vez ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El lugar de la humanidad ¿Estás seguro? Es finalmente unearthed. Bring it to me. They know you're here. I always told you, you're special. Your story isn't over yet. There is still a page left. Este año. Ryan Gosling, Harrison Ford, Blade Runner, 2049. Bloque Jurásico. Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino. Un espacio. Y ahora, vuelven por más. Hoy en nuestro Bloque Jurásico nos vamos a quedar con un clásico que escuchábamos por primera vez en el año 1992. se llamaba Everybody Free el tema y también llevaba el mismo nombre el álbum de Rosalla. Aquí lo tenemos. Esto es el Bloque Jurásico en Brava en el 7. y ahora. Everybody Free. Everybody Free. y ahora, 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 Everybody Free. c happens Everybody Free. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de mover! ¡Suscríbete al canal! 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 Me duele escucharte cuando me mientes Escucharte cuando me mientes Hora de mover Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, muy diferente nada más ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Y regalándote flores dirá la primavera llegó No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Esta noche nos ponemos de la tanga en el río de la pista Y arriba de la barra Todos hacemos palmas Viendo la joda no nos para ni la lluvia A la noche me llamas el árbol descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Cumbia Llámame más temprano bebé La cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé La cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacen las dos y no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro no sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Esta novinha es terrorista, es especialista Olhe lo que ella hace en baile funk con las amigas Esta novinha es terrorista, es especialista Olhe lo que ella hace en baile funk con las amigas Olhe lo que ella hace en baile funk con las amigas Es muy explosiva, no mexe con ella no Es muy explosiva, no brinco con ella no Olhe a explosión Cuando ella bate con la bunda en baile funk con ella Cuando ella juega con la bunda en baile funk con ella Cuando ella sarra y el bumbu en baile funk con ella Sean 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 Y yo de ti, y yo de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y yo de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor, quiero llenarte de mis cosas y pasarte de mis valores Quiero darte las canciones que solo te dan de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Hora de mover Me encantaron las imágenes y me encantó toda la onda Que le pusieron los profes, los alumnos del colegio Que vieron hacer toda esta energía de Pedro y Pi Sí, toda la onda, la verdad que me trajo un montón de recuerdos Ver ahí a preceptores, a profes Y ver a los chicos, que yo también tuve esa edad un día Hablando de ver a los chicos, vamos a ver a Nahara, la hija de Pedro Junto a Maca, bailando una coreo de uno de los temas que suena en la 94.9 de Mac Que viño, una coreo brasilera espectacular Vuelve a escena mi pequeña Nahara Y esto es un adelanto de lo que van a ver a fin de año Porque nos vamos con Hora de Mover Gracias a nuestro gerente de Brava Nos vamos a Río de Janeiro A grabar un especial con todo el staff, profesores y alumnos de Pedro y Pi Bien, me encantó Nosotros podemos ir Sí, obvio Lo arreglamos en un ratito Vamos a ver imágenes también de lo que fue el instructorado Ustedes ya saben como cada sábado en el gimnasio de Pedro y Pi Y Toni Costa que la rompe con una coreo de Michael Jackson Las palabras van a estar de más Tienen que verlo Retro Michael Jackson, Toni Costa, nuestro instructorado Y se viene octubre el nuevo bloque Brasilero Merengue Donde vamos a estar Gafi Vázquez, Pedro García, Maca Sánchez Y Yosman Urbina con Merengue Dominicano Pedro, dirección y redes sociales para encontrarte San Martín 1674 de Body Club Entre Juan Mejusti y Tucumán Y nuestra fanpage Pedro AP Pedro Espacio AP ¿Quiénes te acompañan en el programa de hoy? Seguimos con Copa México Argentina Que la tenemos el 15 de Octubre en el Bustelo Acá tienen la imagen Tienen el teléfono de MyBenoe Para inscribir a sus grupos De la disciplina que te guste Aeróbica, ritmos, fusión, lo que quieras Y de nuevo seguimos con Ropa Picnic Que vamos a llevar toda esta temporada a Brasil También toda esa ropa linda Y Kangu Club Mendoza San Martín Sur 961 de Body No te olvides La hora de mover suena en la radio Suena en la 94.9 Con Caro, con Anita, con Claudia Lunes a viernes a partir de las 13 Y a las 19 también Y los sábados a la noche Tenemos algo lindo para vos Así que sábados a partir de las 23 Te prendes a la 94.9 Y a brava.com.ar ¿Arrancamos? Arrancamos Estamos listos Segunda parte de esta hora de mover En Bravo en el 7 Hora de mover E ae É Kevin Jorgin novamente Quem diria, hein É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinhas Dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum mexer Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinhas Dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu acredito que você se acredita Jean E quero ver o bumbum mexer E quero ver o bumbum mexer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!